Cinco Pou.exe captados en cámara Pou es un ninijuego muy famoso entre grandes y chicos donde tenemos que cuidar a una mascota virtual con una apariencia muy extraña, con un cuerpo en forma de pera de color marrón, con ojos grandes y saltones a la que tenemos que cuidar, dándole remedio cuando se enferme, alimentándola, bañándola y cambiándole su outfit todos los días pues el juego te permite personalizar a tu mascota Debido a su gran popularidad, existen varias teorías acerca de estos adorables y tiernos personajes Una de las más fuertes es que el juego fue creado por el gobierno para mantener ocupado las mentes de los niños además de varias y aterradoras historias de creepypasta Es por eso que hoy veremos Cinco Pou.exe captados y vistos en la vida real Número 5 Marta Ribaccini se levantó muy temprano para salir a correr como de costumbre sin imaginar que esta vez correría el maratón de su vida ya que mientras pasaba por una zona boscosa recibió un sorpresivo ataque la joven corrió como nunca antes y llegó casi sin aliento a su casa para ponerse a buen resguardo pero al parecer no dejó atrás a estas aterradoras criaturas que la siguieron todo el camino Al verse acorralada, decidió no quedarse con las manos cruzadas y cogió una pala del cuarto de herramientas para abrirse paso en medio de los terroríficos seres pues la escena parecía un apocalipsis zombie de Pou solo que esta vez no lucían nada tiernos y aunque intentaron atacar a la mujer ella logró llegar hasta su auto y huir lo más lejos que pudo del peligro Bartolito se pregunta ¿Qué ha pasado aquí si Pou es uno de mis personajes favoritos malditos zombies lo arruinan todo ¡Suscríbete al canal! Número 4. José Carlos es un joven que estaba a punto de ser internado a un centro de salud mental por sus familiares y amigos, quienes preocupados por su salud creían que esta opción era la mejor. Ya que durante varios años afirmaba que vivía con un hermoso y tierno Pou, la mascota virtual más linda de todo internet, pero ninguno de sus familiares lo había visto en la vida real y pensaban que este personaje vivía solo en su imaginación. El joven pidió a su familia que le diera el plazo de una semana para que pudiera demostrar su existencia y cuando llegó el día les mostró un video que les dejó con la boca abierta, pues era muy claro que Pou era real. Tan solo miren las imágenes, creo que con esta captación no hay ninguna duda de su existencia. ¡Suscríbete al canal! Número 3. Una mujer acababa de romper su compromiso de noviazgo, así que decidió tomarse un tiempo para ella y poder pensar con claridad el rumbo de su vida y no encontró mejor lugar para hacerlo que una zona montañosa de su ciudad, muy poco conocida por los turistas. Pero mientras estaba respirando el aire puro de ese lugar, comenzó a escuchar un ruido extraño y al acercarse salieron de unos arbustos dos pequeños seres de color verde y aunque tenían una apariencia algo terrorífica, su mirada era muy tierna, algo impresionada la mujer intentó tocarlos, pero en ese momento estos pequeños mostritos se vinieron sobre ella. Empezó a correr en busca de su auto para marcharse de la montaña, pero nuevamente es sorprendida por una de estas criaturas, solo que esta vez lucía un aspecto completamente terrorífico, como si se tratara de un demonio. El video dio la vuelta al mundo rápidamente, logrando obtener la increíble cantidad de 218 millones de vistas y todos, pero absolutamente todos estaban seguros que esa criatura era la mascota virtual o .exe en la vida real. Número 2 Una joven fue a visitar a sus abuelitos, pues necesitaban ayuda para reparar algunas cosas de su rancho y ella muy amablemente se ofreció, durante varios días se dedicó al cuidado del huerto y a limpiar el cobertizo de la casa, pero una mañana mientras se encontraba tomando un descanso bien merecido, escuchó algo que llamó mucho la atención, pues parecía como si una multitud de animales se acercaran a ella y al asomarse se dio cuenta que por sus tierras estaban pasando una manada de poos. Asustada corrió a esconderse a su casa, pero para su mala suerte, estos pequeños seres se dieron cuenta. Tranquila amiga, tal vez solo quieren ser tus amigos, error Bartolito se equivocó, estas criaturas del demonio intentaron atacarla, pero felizmente fue salvada por su abuela y juntas contaron al mundo el terrible momento que les tocó vivir. ¡Suscríbete al canal! Número 1 El siguiente video es muy perturbador y te aseguro que no te dejará dormir tranquilo. Dos hermanos aprovecharon su fin de semana libre y decidieron quedarse todo el día en la cama, jugando el videojuego más tranquilo y pacífico del mundo, pasaron horas y horas alimentando y cuidando a su mascota virtual Poe. Sin imaginar que al final del día recibirían la visita de este adorable personaje en su habitación y al parecer el encuentro no resultó muy bien que dijamos, pues luego de unos minutos de discusión, uno de los jóvenes fue teletransportado por un Poe, nos preguntamos qué pudo haber hecho el hombre para enfurecer al tierno personaje. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Chau.